Los 10 cambios principales en tu vida cuando te haces rico Hola a todos, aquí M Squared. Hoy vamos a sumergirnos en un tema con el que mucha gente sueña, hacerse rico. No, no se trata solo de desear tener más dinero, sino de explorar las formas tangibles en que la vida cambia con un éxito financiero significativo. Para algunos, podría tratarse de no volver a preocuparse nunca más por las facturas, mientras que para otros se trata de tener el auto de sus sueños o viajar por el mundo. Sea cual sea tu definición de riqueza, este vídeo explorará 10 cambios comunes en la vida que a menudo vienen con mayores recursos financieros. Uno de los cambios más significativos cuando uno se vuelve rico es la sensación de libertad financiera. Imagínate despertar sin el estrés de las deudas, sabiendo que puedes cubrir tus gastos y perseguir tus pasiones sin tener que revisar constantemente tu cuenta bancaria. Se trata de tener opciones, la capacidad de decir que sí a las oportunidades y la seguridad de estar financieramente preparado para lo que la vida te depare. Seamos realistas, tener más dinero a menudo se traduce en vivir en un lugar mejor. Esto podría significar mudarse de ese apartamento pequeño a una casa espaciosa o cambiarse a un piso de lujo en un vibrante centro de la ciudad. No es ningún secreto que la riqueza puede cambiar tu dinámica social. A medida que aumentan tus ingresos, es posible que te encuentres interactuando con un círculo social diferente, asistiendo a eventos exclusivos o siendo tratado de manera diferente por personas que conoces desde hace años. Tener acceso a una atención médica de calidad es un privilegio, y la riqueza a menudo abre las puertas a una mejor atención médica. Se trata de tener la tranquilidad de saber que tú y tus seres queridos podéis recibir la mejor atención médica posible, independientemente del coste. ¿Recuerdas esos folletos de viajes con los que solías soñar? Con el aumento de la riqueza, esos destinos lejanos y las experiencias de viaje de lujo se convierten en una realidad. Estamos hablando de vuelos en primera clase, hoteles de cinco estrellas y la libertad de explorar el mundo a tu propio ritmo, sin preocuparte por las limitaciones presupuestarias. Uno de los aspectos más satisfactorios de la riqueza es la capacidad de marcar una diferencia real en la vida de los demás. Ya sea donando a organizaciones benéficas, apoyando a empresas locales o creando tu propia fundación, la riqueza te permite retribuir a una escala mayor. La educación es un activo invaluable, y la riqueza puede brindar acceso a las mejores oportunidades de aprendizaje para ti y las generaciones futuras. Esto podría significar asistir a universidades prestigiosas, contratar profesores particulares o brindarles a tus hijos una educación excepcional que les abra las puertas a un futuro más brillante. Imagina una vida en la que no estás sujeto a las limitaciones de un trabajo de 9 a 5, donde tienes la libertad de elegir cómo pasar tu tiempo cada día. Ese es el poder de la libertad de tiempo, y a menudo se puede lograr mediante la creación de riqueza. Ya sea para perseguir tus pasiones, pasar tiempo de calidad con tus seres queridos o simplemente disfrutar del lujo de una siesta al mediodía, la libertad de tiempo se trata de reclamar tu agenda y vivir la vida en tus propios términos. A medida que crece tu riqueza, también lo hacen tus oportunidades de inversión. Tendrás acceso a una gama más amplia de vehículos de inversión, desde empresas emergentes de alto crecimiento y empresas inmobiliarias hasta obras de arte y objetos de colección. Se trata de diversificar tu cartera, acelerar potencialmente el crecimiento de tu riqueza y participar en proyectos emocionantes que se alineen con tus intereses y valores. La riqueza a menudo proporciona los recursos para un desarrollo personal significativo. Esto podría significar contratar a un entrenador personal, trabajar con un coach de vida, asistir a talleres exclusivos o simplemente tener el tiempo y el espacio para concentrarte en tu bienestar. Se trata de invertir en ti mismo, desbloquear tu máximo potencial y convertirte en la mejor versión de ti mismo, tanto personal como profesionalmente. Entonces, ¿es todo tan bueno como parece? Lograr una riqueza significativa puede traer consigo cambios increíbles en la vida, desde una mayor libertad y oportunidades hasta un estilo de vida mejorado y un crecimiento personal. Pero recuerda, la riqueza es solo una herramienta y su impacto en tu vida depende en última instancia de cómo la uses. Si te gustó este vídeo y quieres explorar más sobre finanzas personales, creación de riqueza y cómo vivir una vida más plena, haz clic en el botón me gusta y suscríbete al canal para obtener más contenido informativo y entretenido. Gracias por vernos.